Roxana, pues años de no saber de ti. Pues me agarraron distraída y me fue a Berlín. Ya llevo 17 años por allá haciendo música electrónica. Lo último que hiciste aquí fue lo de Interface. No, pues he hecho cosas más experimentales, pero me dio por la instalación y cosas más académicas. Pero pues antes de dar el viejazo dije quiero regresar al rock and roll. Y aquí estoy con el Dr. Fanatic. Pues en ese tiempo lo que estaban haciendo era experimentar con música, creando sonidos, atmósferas. Sentaron las bases de un movimiento que generó algo importante, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues es interesante ver cómo ha ido evolucionando la cosa y pues vamos a regresar para seguir. Porque no hemos acabado. ¿Pero tú sola o bien con Samir? No, yo sola. ¿Qué pasó con Interface? ¿Terminó el ciclo? Pues yo creo que crecimos y cada quien se desarrolló por otro lado. ¿Sacaron dos discos? Sí, y otros en formatos de cassette. Este, Extinción, algunas compilaciones con Antonio, Antonio, El Ojo Rojo. Pero pues cada quien se fue por distintos caminos, ¿no? Cada quien. Yo quería hacer música más experimental, más académica. Y pues por eso era para mí ideal irme a Alemania. Pues sí, porque finalmente hacerla aquí era muy difícil porque además de que no había espacios donde presentar la música, pues eran pocas las oportunidades para grabar, ¿no? Y difundir el trabajo. Sí, es increíble como se ha desarrollado todo y es impresionante este festival. La organización es increíble, o sea, y da gusto, ¿no? Porque, pues uno se puede dedicar más a lo suyo. Antes teníamos que hacer de todo, cargar el equipo y llevártelo, ¿no? Aquí está súper organizado, madrísimo. ¿Y en Berlín te involucraste también en la música o en otras disciplinas artísticas? Pues también en la instalación y cuestiones de objetos. ¿Y ya regresaste para quedarte? No, yo estoy, que estoy aquí y estoy allá. Por lo pronto yo creo que es ideal. Es como un equilibrio para hacer cosas allá y también espero organizar algunos eventos de intercambio. ¿La experiencia debe haber tocado en Berlín con el Palate? Pues muy padre porque la gente se sabía las canciones y pues es un público prendidísimo. La energía que hay en México, pues solo acá. Uno se siente como muy bien acogido, da gusto. O sea, tú ves que la gente está bailando y lo está gozando. Está muy padre. Bueno, pues felicidades y gracias por la entrevista. Gracias, gracias.